la paz del señor con ustedes pidámosle al espíritu santo que nos dé una mente abierta y sobre todo un corazón abierto para aprovechar de este estudio bíblico con el que el señor quiere hablarnos hoy dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir este mensaje orando en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias señor por darnos tu palabra que nos instruye nos ilumina para tomar las decisiones y encontrarle el mejor sentido y valor a todo lo que hacemos gracias señor por este tiempo especial de reflexión y por esta hora de estudio bíblico te la ofrecemos como una hora de oración de adoración para saber qué es lo que quieres de nosotros y danos la gracia para poder responder a tu amor con nuestro amor te lo pedimos padre en el nombre de jesús con la virgen maría nuestra madre orando en la fuerza del espíritu santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y todos los que van a profundizar en este tema dicen amén cada vez más y muchas más personas por motivos diferentes están interesadas sobre el ayuno y qué es ayunar ayunar es privarnos voluntariamente de manera total o parcial de las comidas y bebidas por un tiempo el tiempo y la manera de hacer el ayuno dependen de la decisión de cada uno de las motivaciones y las razones que tenga cuando nosotros hacemos un ayuno por motivos religiosos cuando alguien dice es que mi religión me manda ayunar entonces son diferentes formas diferentes estilos porque los tiempos y los alimentos a los que se renuncian dependen de la religión a la que usted pertenezca sería largo en este momento y tedioso que yo me ponga explicarles cómo ayunan los budistas cómo ayunan los hindúes cómo ayunan los judíos cómo ayunan los musulmanes cómo ayunamos los cristianos y entre los cristianos cómo ayunamos los católicos los cristianos no católicos cómo ayunan los ortodoxos sería la de no terminar jamás pero antes de seguir hablando del ayuno me gustaría invitarlos a responder la pregunta que dios nos hace en el libro del profeta sacarías en el capítulo 7 versículo 5 sacarías 7 5 cuando ustedes ayunan han ayunado de verdad por mí palabra de dios te alabamos señor el señor le pregunta al pueblo ustedes están ayunando por mí soy salvador gómez y te invito a seguir este estudio bíblico con el tema ayunar para dios jesús explica a sus discípulos y los anima a ayunar para dios no para los hombres en san mateo capítulo 6 versículos 16 al 18 san mateo 6 16 18 cuando ayunen no pongan cara triste como los hipócritas que se desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan en verdad les digo que ya recibieron su paga tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres sino por tu padre que está allá en lo secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará palabra de dios te alabamos señor jesús dice no ayunen para que los vean los hombres no ayunen por motivos puramente humanos es que hay motivos y razones puramente humanas permítanme explicar esto antes de entrar al tema que quiero tratar cuando es que ayunamos para los hombres o por motivos puramente humanos que no estoy diciendo que sean malos siempre pero que son imperfectos el primer ayuno es un ayuno médico cuando te vas a hacer un examen o te van a hacer una operación te dice tiene que estar en ayunas de tantas horas ese es un ayuno por motivos puramente humanos además hay otro ayuno que se llama ahora está de moda se llama el ayuno intermitente o como le quieran poner que es un ayuno para bajar de peso se ayuna durante tantas horas y se come así a esta hora y te explican los beneficios que tiene y las formas de hacerlo o también ofrecen desintoxicar el cuerpo ese es un ayuno por motivos humanos no digo que sean malos pero son motivos puramente humanos otros ayunan para ser mejores para ser más espirituales fíjate qué peligroso es esta forma de ayuno bueno jesús jesús reprocha esta manera de ayunar o esta forma que los los fariseos tienen vamos a leer san lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14 oigan el razonamiento que jesús hace al ponernos este ejemplo del fariseo y el publicano sobre los que ayunan para sentirse mejor que otros san lucas 18 9 14 algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno fariseo y el otro publicano el fariseo de pie oraba en su interior de esta manera o dios te doy gracias gracias porque no soy como los demás hombres rapaces injustos adúlteros ni tampoco como este publicano yo ayuno dos veces por semana doy el diezmo de todas mis ganancias en cambio el publicano manteniéndose a distancia no se atrevía ni alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo o dios ten compasión de mí que soy un pecador les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no palabra de dios te alabamos señor está bien querer ser un hombre más espiritual pero no el que ayuna más es más espiritual este hombre fariseo era de la religión judía ellos tenían un mandato de ayunar si los judíos todos tienen que ayunar una vez al año en el día de la expiación y durante 24 horas pero este hombre hacía sus ayunos dos veces por semana bueno también hoy encontramos esa misma realidad porque en la iglesia católica tenemos nosotros la invitación que la iglesia nos hace a ayunar dos veces al año el miércoles de ceniza y el viernes santo y abstenernos de comer carne todos los viernes de la cuaresma y unos lo hacen todos los viernes del año pero hay hermanos que dicen yo voy a ayunar 40 días yo voy a ayunar toda la semana yo voy a ayunar si está bien si quieres ayunar más que dios te bendiga pero no vas a ser más santo que otros porque tú ayunes más que otros bueno si quieres profundizar sobre este tema el miércoles de ceniza te recomiendo buscar en mi canal de youtube el tema miércoles de ceniza y ahí vas a encontrar una explicación pero avancemos otra manera de ayunar para los hombres o por motivos puramente humanos es ayunar para presionar a dios qué cosa nosotros queremos que dios nos ayude a hacer lo que nosotros queremos y le ofrecemos un ayuno para que dios haga lo que yo quiero esa es una manera humana eso fue lo que hizo david si ustedes quieren saber es historia muy interesante está en el libro segundo de samuel en el capítulo 12 libro segundo de samuel capítulo 12 sobre todo los versículos del 15 al 23 el rey david había tenido relaciones con betzabé aquella mujer que era la mujer de urías y el primer hijo que nació pues el señor dijo este niño no va a prosperar y va a morir y el profeta le dijo al rey ese niño va a morir y david hizo un ayuno la biblia dice que hizo un ayuno riguroso pidiéndole a dios que ese niño no muriera y lo invitaban a comer su siervo no quiero comer nada yo quiero que dios me escuche y el niño murió y todos dijeron ay ahora que va a ser el rey si ya murió el niño el rey se levantó se bañó y se sentó a comer y todos le dijeron que pasó ahora no guardas el luto el duelo y si ya se murió dice para qué voy a ayunar o sea david estaba ayunando para que dios salvara al niño y cuando vio que no lo salvó pues dijo y ahora para qué voy a ayunar esto es un ayuno para presionar a dios sobre este tipo de ayuno el señor reprocha al pueblo a través del profeta isaías en el capítulo 58 cuando en los versículos del 3 al 4 le dice lo siguiente oigan esto es un reproche de dios para aquellos que hasta se enojan se decepcionan de su fe yo he ayunado yo he hecho sacrificios y dios no me escucha y no hace lo que yo quiero oigan el reproche que hace el señor en isaías capítulo 58 versículos 3 y 4 al pueblo que protesta por eso para qué ayunamos si no lo ves para qué nos afligimos si no te enteras miren cuando ustedes ayunaban lo hacían por interés y a todas sus a todos sus obreros explotaban es que ustedes ayunan para litigios y pleitos y para dar de puñetazos a malvados no ayunen como hoy para hacer oídas en las alturas sus voces palabra de dios te alabamos señor ustedes ayunan por interés ustedes ayunan para que sus voces sean escuchadas ustedes ayunan porque quieren lograr y después protestan porque dios no escucha porque dios no mira mis ayunos lo voy a decir con respeto pero hay gente ahora que se enoja con dios porque ofrecieron un ayuno y dios no le dio lo que quería ya no voy a seguir hablando de estas razones humanas porque no he empezado el tema que quiero compartirles qué es ayunar para dios cuáles son las verdaderas razones y motivaciones que debemos tener al momento de hacer un ayuno comencemos en primer lugar ayunamos para sentir hambre y sed de dios es lo que dice el salmo 42 en los versículos del 2 al 4 salmo 42 versículos del 2 al 4 como anhela la sierva los arroyos así te anhela mi ser dios mío mi ser tiene sed de dios del dios vivo cuando podré ir a ver el rostro de dios son mis lágrimas mi pan de día y de noche cuando me dicen todo el día donde está tu dios qué es lo que dice el salmista mi alma tiene sed mis lágrimas son mi pan se ha privado del pan y del agua para sentir señor yo tengo necesidad de ti este es un ayuno que le quitas al cuerpo lo que es lícito porque la comida no es mala la bebida no es mala pero para sentir el vacío así siento señor el vacío cuando tú no estás conmigo yo ayuno para sentir hambre y el hambre me ayuda a sentir la necesidad que tengo de ti este es un ayuno que nos hace buscar más la presencia de dios además número 2 ayuno como signo de verdadera conversión me duele así como me duele quedarme sin comer así como me duele quedarme sin tomar agua me duele haber ofendido a dios esto es lo que el profeta joel manda al pueblo en el capítulo 2 del libro de joel en los versículos 15 al 17 nos hace esta exhortación que incluye un ayuno para conversión joel 2 15 17 toquen la trompeta en sion promulguen un ayuno convoquen la asamblea congreguen al pueblo purifiquen la comunidad reúnan a los ancianos congreguen a los pequeños a los niños de pecho que salga el esposo de su alcoba y la esposa de su lecho entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes ministros de Yahvé y digan perdona Yahvé a tu pueblo y no entregues a tu heredad a la deshonra palabra de dios te alabamos señor ese ayuno es para sentir el dolor de nuestros pecados y unir el ayuno a la oración de súplica señor perdona ten misericordia de nosotros hemos pecado señor nos duele como nos duele el estómago ahora que no hemos comido nos duele haberte ofendido ese ayuno es un ayuno para conversión número 3 ayunamos también para romper las ataduras eso es un ayuno de liberación el profeta Isaías en el capítulo 58 versículo 6 Isaías 58 6 dice el señor no será este el ayuno que yo elija deshacer los nudos de la maldad soltar las coyundas del yugo dejar libre a los maltratados y arrancar todo yugo palabra de dios te alabamos señor un ayuno para romper ataduras en primer lugar las ataduras nuestras a veces nosotros estamos atados a un vicio a una adicción atados a una ambición atados a una relación tóxica a algo que nos está haciendo daño y no tenemos fuerza para romperlo por más que dice yo voy a dejar de beber yo voy a dejar de drogarme eso no es cuestión de voluntad o no es que necesita carácter necesita disciplina y necesita el auxilio de dios la gracia divina por eso hay uno me privo de cosas lícitas como es la comida como es la bebida como es este postre este chocolate este helado renuncio a ese refresco para fortalecer mi voluntad y sobre todo para pedirle señor si yo puedo renunciar a esto ayúdame a renunciar a lo otro que me está dañando que me está destruyendo quiero romper ataduras quiero romper yugos quiero liberarme de estas cosas que me hacen daño y en ese sentido ayunar te ayuda a fortalecer tu voluntad como vas a dejar de fumar si no renuncia ni siquiera a ese lado como vas a dejar de drogarte si no quieres renunciar a ese refresco a eso que te atrae pero cuando yo digo señor renuncio a esto que me es lícito para que tú me ayudes a renunciar a lo que verdaderamente me está destruyendo ese es el primer concepto de romper yugos y ataduras pero también romper los yugos y las ataduras en las que yo tengo sometido a los demás dice el profeta es que ustedes dejen libres ya no maltraten arranquen el yugo yo ayuno para que el señor me ayude a quitarle la esclavitud en la que tengo a otros ese odio que siento por otros ese rencor ese mal carácter ese maltrato que le hago a otros ayuno para que el señor me quite y rompa esas ataduras las injusticias hermano cuánta injusticia cuánta marginación hay que ayunar mucho para que el señor nos ayude a romper las ataduras de la esclavitud que le ponemos a otros ese es un sentido de ayuno para la liberación número cuatro ayunamos para la solidaridad esto también el profeta lo dice ahí mismo en el capítulo 58 de el profeta Isaías y él nos dice hay que aprender a avanzar en la solidaridad leamos el versículo 7 capítulo 58 de Isaías versículo 7 no será partir al hambriento tu pan a los pobres sin hogar recibir en tu casa que cuando veas al desnudo lo cubras y de tus semejantes no te apartes palabra de Dios te alabamos señores él está explicando el ayuno que a Dios agrada y dice no será este este de compartir el pan con el hambriento y al pobre sin hogar recibir en la casa y al desnudo darle todas las obras de misericordia que conocemos cuál es este sentido de ayuno en primer lugar cuando yo ayuno me privo de una comida me privo de una bebida me ayuda en primer lugar a valorar lo que tengo porque yo estoy privando mi ahora fíjense bien ahora de algo que los demás no tienen recuerdo a una anciana que se le acercó a un sabio obispo y le dijo monseñor que días son los que no puedo comer carne y el obispo le dice ay abuela a mi me parece le dice que ustedes no pueden comer carne todos los días es que es muy cara la carne mira eso que está renunciando esa bebida esa comida hay otras personas que nunca la tienen te ayuda a valorar lo que tienes pero te ayuda a pensar y a tomar decisiones para ser solidario si tú renuncias a ese postre a esos helados a esos refrescos a esas comidas a eso y agarras el dinero que ibas a gastar en eso y haces un acto de caridad una de las obras de misericordia dar de tu pan al hambriento de tu ropa al desnudo o sea ayudas a los más pobres es un ayuno que te vuelve más solidario no sólo más agradecido porque tú estás renunciando hoy voluntariamente a lo que otros nunca tienen es que eso tiene un sentido profundo cuando ayunes sólo piensa yo estoy dejando de comer esto hay otros que nunca pueden comerlo y si yo puedo hacer algo para solidarizarme para compartir para darle el fruto de mis ayunos a los que lo necesitan es un acto de solidaridad cristiana pero de gran caridad de gran amor no sólo humanos sino cristianos pero avancemos número 5 nosotros ayunamos para aceptar la voluntad de Dios tal vez este sea el concepto de ayuno que nos enseñó Jesús cuando él pasó dice el evangelio 40 días 40 noches en ayuno un ayuno largo porque Jesús se está preparando para empezar su vida pública y él ayuna no porque quiera arrepentirse de sus pecados Jesús no tiene pero se está preparando para cumplir la voluntad de Dios y sabemos eso porque dice San Mateo en el capítulo 4 versículos del 1 al 4 que Satanás lo tienta oigan el contexto voy a leer San Mateo 4 del 1 al 4 entonces Jesús fue llevado por el espiritual desierto para ser tentado por el diablo y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches al fin sintió hambre acercándose el tentador le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en panes mas el respondió está escrito no solo de pan vive el hombre sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios palabra de Dios te alabamos señor renuncio a lo que yo quiero Satanás le dice di que esas piedras se conviertan en pan y el dice yo renuncio a lo que yo quiero para aceptar lo que Dios quiere para mí esto se lo explicó más tarde a Jesús a sus discípulos en San Juan capítulo 4 versículos 31 al 34 San Juan capítulo 4 versículo 31 al 34 cuando él está hablando con la mujer samaritana y vienen sus discípulos y lo encuentran y ellos le insisten voy a leer miren lo que les insiste y oigan lo que Jesús les responde San Juan 4 31 entrando los discípulos le insistían diciendo maestro come pero él dijo yo tengo para comer un alimento que ustedes no saben los discípulos se decían unos a otros le habrán traído de comer le dice Jesús mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra palabra de Dios te alabamos señor o sea lo que yo más deseo no es este alimento señor yo renuncio a lo que yo deseo para prepararme a aceptar lo que tú deseas señor que no se haga como yo quiero que se haga como quieres tú esa es la gran enseñanza de Jesús y nos sirve ayunar pidiéndole al señor no tanto que me des esto que se sane que me den que me logre no no señor ayuno para que me ayudes a aceptar tu voluntad yo quiero lo que tú quieres para mí yo renuncio a lo que a mí me gusta ayuno renuncio a esta comida a esta bebida para prepararme a aceptar lo que tú dispongas para mí es un ayuno que nos ayuda a aceptar lo que Dios tiene para nosotros número 6 otro sentido del ayuno para Dios es pidiendo discernimiento era la forma de ayunar de los primeros cristianos sobre todo cuando tenían que elegir a las personas que iban a poner al frente cuando tenían que decidir cuál es la misión que vamos a realizar ayunaban pidiendo discernimiento hechos de los apóstoles capítulo 13 versículos 2 y 3 hechos capítulo 13 versículos 2 y 3 mientras estaban celebrando el culto del señor y ayunando dijo el espíritu santo sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados entonces después de haber ayunado y orado les impusieron las manos y los enviaron palabra de Dios te alabamos señor señor a quienes enviamos a donde los enviamos ayunemos oremos pidámosle al espíritu santo y el espíritu santo dice ya ahora también lo vemos en el capítulo 14 siempre del libro de hechos pero ahora en el versículo 23 cuando san pablo termina la misión y tiene que irse elige a los líderes que se van a quedar en ese lugar dice en el capítulo 14 versículo 23 del libro de hechos designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos los encomendaron al señor en quien habían creído palabra de Dios te alabamos señor dice que cuando organizaron la iglesia establecieron presbíteros ayunaron señor a quienes ponemos al frente y después de orar y ayunar impusieron las manos y los pusieron al frente es un ayuno pidiéndole al señor discernimiento preparándonos para la obra la que Dios nos está llamando pidiéndole al señor que nos inspire hacia donde él quiere llevarnos es un ayuno para que el señor nos ilumine y decidamos de la mejor manera la acción que vamos a hacer y las personas que lo van a hacer pero ahora pasémonos al número siete que es el sentido más profundo del ayuno cristiano ayunamos para desear los bienes del cielo y he estado corriendo un poco para llegar a este punto porque es el verdadero motivo del ayuno el apóstol san pablo le dice a los colosenses y a nosotros en la carta a los colosenses capítulo tres versículos del uno al cuatro colosenses capítulo tres versículos del uno al cuatro así pues si han resucitado con cristo busquen las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios aspiren a las cosas de arriba no a la de la tierra porque han muerto su vida está oculta en cristo en dios y cuando aparezca cristo vida suya entonces también aparecerán ustedes gloriosos con el palabra de dios te alabamos señor dice san pablo ustedes bueno renuncien a las cosas de la tierra y aspiren a las cosas de arriba aspiren a las cosas celestiales no a las cosas terrenales cuando hay uno no es que las cosas de la tierra sean malas no es que lo que yo estoy comiendo los huevos o el frijol o el arroz o lo que coma sea malo no eso no es malo pero me privo de este bien terrenal para aumentar mi deseo de los bienes celestiales el apóstol san pablo insiste sobre este tema en la carta a los filipenses en el capítulo 3 versículo 17 al 21 filipenses capítulo 3 versículo 17 al 21 aquí lo extiende con estas palabras hermanos sean imitadores míos fíjense en los que viven según el modelo que tienen en nosotros porque muchos viven según les dije tantas veces y ahora se los repito con lágrimas como enemigo de la cruz de Cristo cuyo final es la perdición y cuyo Dios es el vientre y cuya gloria lo vergonzoso su apetencia lo terreno pero nosotros somos ciudadanos del cielo de donde esperamos como salvador al Señor Jesucristo el cual transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas palabra de Dios te alabamos Señor San Pablo dice que muchos son enemigos de la cruz de Cristo ¿qué quiere decir eso? no quieren saber de nada que les cause sufrimiento dolor incomodidad renuncia no quiero cruz no me hable de Cristo crucificado a mí hábleme de Cristo que ha triunfado ellos no quieren hacer ningún sacrificio ¿por qué dice San Pablo? porque su Dios es su vientre viven para darle gusto a su cuerpo sus apetencias su vientre para comer banquetear beber y ellos se la pasan bien dice San Pablo estos no aspiran a eso glorioso que el Señor nos va a dar nosotros renunciamos no porque sea malo lo repito a las cosas terrenales porque nosotros queremos esperar esa transfiguración en seres más espirituales nosotros ayunamos para someter nuestras apetencias para que el vientre nuestro no sea nuestro Dios yo no voy a darle gusto a todo mi cuerpo a mi gula a mi comodidad a mi confort yo quiero renunciar voluntariamente para aspirar a la gloria de Dios para aspirar a los bienes que Dios tiene para mi y por último el apóstol San Pablo nos dice en la segunda carta a los corintios en el capítulo 4 versículo 17 al 18 que estas cosas de la tierra son pasajeras y que estas molestias que pasamos el ayuno las enfermedades y esto se lo recomiendo siempre a los que tienen una enfermedad terminal que ya no tienen las facultades de su cuerpo que ya no pueden ir donde quieren que ya no pueden comer lo que quieren que ya no pueden salir o hacer lo que quieren o lo que estaban acostumbrados a hacer no digo malo pero pero es que ya no puedes el apóstol San Pablo dice tranquilos tengan paz y ayunarnos ayuda a prepararnos a tener esta paz segunda carta a los corintios capítulo 4 versículo 17 y 18 en efecto la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria de gloria eterna a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles sino en las invisibles pues las cosas visibles son pasajeras más más las invisibles son eternas palabra de Dios te alabamos Señor la tribulación es un momento el hambre que estás sintiendo cuando ayunas eso es un momento eso es pasajero pero lo que te estás preparando a recibir esa mayor relación con Dios esa mayor cercanía de Dios eso va a ser eterno hermano esto que te hace llorar en este momento la enfermedad que tienes la incapacidad la prostracción yo no sé si estás en una silla de ruedas y estás sufriendo esto es pasajero cuando estemos con el Señor en el cielo no hay enfermedad ni dolor ni llanto ni muerte sufrir esta privación de las cosas terrenales por un momento nos prepara al pesado caudal de gloria eterna este debería ser el sentido de cualquier renuncia de cualquier sacrificio de cualquier ayuno de cualquier cosa que nosotros hagamos porque sabemos que renunciar a estas cosas terrenales que son pasajeras nos prepara para aspirar desear y llenarnos de la plenitud de ese caudal pesado caudal de gloria eterna que el Señor nos ayude a renunciar voluntariamente voluntariamente porque este es el sentido del ayuno el ayuno no es no voy a comer porque no tengo para comer eso no es ayuno no voy a tomar ese refresco porque no tengo dinero para comprar ese refresco eso no es ayuno el ayuno es voluntariamente pudiendo yo ir a ese lugar comprarme eso darme ese gusto yo renuncio voluntariamente para que me privo de estos bienes materiales que no son malos porque son pasajeros y no quiero acostumbrarme a disfrutar de los goces que van a pasar yo quiero prepararme para compartir el banquete celestial de la vida eterna cuando tú no tengas lo que quieres mira al cielo como dice la letra del himno de la alegría si es que no encuentras la alegría en esta tierra búscala hermano más allá de las estrellas padre te pedimos que nos libres del apego desordenado a las criaturas para ser libres de abrazar al creador líbranos señor de querer vivir satisfechos de llenarnos con las cosas de este mundo ayúdanos que en cada ayuno que ofrecemos dejemos un vacío un vacío porque no hay un pan en este mundo que pueda saciar completamente el hambre de felicidad que hay en nuestro corazón no hay ninguna bebida en este mundo que pueda satisfacer ese deseo de alegría y de felicidad que hay en nuestro corazón solo el Espíritu Santo nos puede dar un gozo y una alegría mayor que si abundara el vino señor ayúdanos a entender que privarnos de los bienes terrenales nos ayuden para aspirar y prepararnos a los bienes eternos bendice señor especialmente a los que están sufriendo por carencias que no son voluntarias a los que tienen que aceptar que ahora no pueden comprar todo lo que quisieran comprar que ahora no pueden comer lo que quisieran comer no porque no quieren es que no pueden que a los que están enfermos y no pueden ir a donde quieren ir no pueden moverse como quisieran ayúdalos a aceptar esa pequeña incomodidad de estos sufrimientos y tribulaciones que duran un momento y llenen de alegría su mente y su corazón preparándose a ese caudal de gloria eterna que nos espera nos ponemos en tus manos de padre en el nombre de Jesús con la Virgen María nuestra madre orando en la fuerza del Espíritu santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y los que van a aspirar a los bienes eternos dicen amén cada vez que usted renuncie a algo que es lícito cada vez que diga no voy a comerme ese postre no voy a tomarme ese refresco no voy a hacer hágalo pensando quiero dejar un vacío para que lo llene dios nunca coma hasta quedar harto satisfecho deje siempre un vacío aunque quiera comer más diga esto lo dejo para que me lo llene dios eso es un sentido de ayuno espiritual muy grande si nosotros podemos acompañarlo para seguir llenando la aspiración de conocer al señor de conocer su palabra suscríbase en nuestro canal de youtube salvador gómez oficial gratuita y busque hoy les recomendé que busquen el tema miércoles de ceniza para profundizar sobre la disciplina católica del ayuno la oración en el tiempo de cuaresma ahora si usted quiere que nosotros lleguemos a su parroquia a su comunidad para animarlos a perseverar en la fe entonces reserve ya escribiendo a nuestro número whatsapp que esté en su pantalla más 503 77 8 600 87 la fecha porque estamos agendando ya no sólo las misiones virtuales sino las presenciales y hay que hacerlo con tiempo para poder llegar a su comunidad gracias a los que también nos escriben diciendo hermano yo quisiera ofrendar para el ministerio de ustedes la palabra que nos dan nos llena tanto de bendición que queremos que siga llegando pues ahí mismo en ese número whatsapp usted puede decir yo quisiera hacer una ofrenda indíquenme cómo puedo hacerla y quiero aprovechar para agradecer a todos los canales de televisión de radio que difunden estos mensajes nosotros grabamos para nuestro canal de youtube pero hay muchos canales de televisión y de radio que toman estos mensajes gracias a la generosidad de los sembradores que nos ayudan a seguir produciendo para multiplicar la palabra de dios y llegar a todos los rincones gracias hermanos católicos oren por nosotros nosotros siempre estamos orando y trabajando por ustedes que el señor nos bendiga chau